Si pudieras hoy volver Dejar todo y regresar Si tuvieras que olvidar Pensando hacia atrás Pensando Si pudieras estar de pie Observando mi final Si vivir fue solo eso Mirando hacia atrás Mirando Buscando el camino voy Buscando el camino voy Buscando el camino voy Buscando el camino voy Hacia donde, hacia donde, hacia donde voy Hacia donde, hacia donde, hacia donde voy Buscando el camino voy Buscando el camino voy Buscando el camino voy Buscando el camino voy Hacia donde, hacia donde, hacia donde voy Hacia donde voy Buscando el camino voy Buscando el camino voy Nada hay en mi cara que te pueda sorprender Encuentra el camino que te invita a comprender Cuando mi garganta que te quiere repetir Escucha este regalo y fíjate el pliegue que te suelda a salir Si pudieras hoy volver, dejar todo y regresar Si tuvieras que olvidar, pensando hacia atrás, pensando Si pudieras estar de pie, observando tu final Si vivir fue solo eso, mirando Mirando hacia atrás, mirando Buscando el camino voy Buscando el camino voy Buscando el camino voy Buscando el camino voy Hacia donde, hacia donde, hacia donde voy Buscando el camino voy Buscando el camino voy Buscando el camino Busca el camino en tu vida, busca, busca Busca camino en tu vida, busca, busca Reggae music, reggae music, reggae music Y no reggae music, no reggae, no reggae music, no reggae, no reggae music Todo está en mi cabeza lo que te quiero decir Escúchate ragamuffin que te subo a salir Nada hay en mi cara que te pueda sorprender Escúchate el camino que te subo a comprender Este reggae music, reggae music, reggae music, reggae music, te vino a buscar